Bienvenidos y bienvenidas al tema 1 del módulo de metodología y recursos para la intervención en crisis. En esta ocasión partiremos revisando los diferentes modelos y estrategias que existen para intervenir en una crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? Cuando hablamos de crisis nos referimos a un estado temporal. Esto es importante, puesto que las personas pueden sentir que es un estado permanente, pero hay que recordarles que no es así, que es temporal y que va a pasar, en el que la persona o las personas se encuentran alteradas emocionalmente y afectadas por la vivencia de una situación amenazante, que supera o que aquellas personas sienten que supera sus capacidades para resolverla. Una crisis puede venir o puede devenir de un desastre natural, de un accidente, de la muerte de un familiar, etc. Es importante que quede claro que crisis y desastre no son lo mismo. Un desastre puede generar una crisis en la persona o en el grupo de personas que vive el desastre, pero las crisis son de diversos tipos y de diversa índole, y además varían de persona a persona. Ahora, ¿qué sí es una categoría excluyente para hablar de crisis? Una crisis siempre afecta la salud física y o mental de las personas, y es aquí donde entra a tallar la intervención. Ahora bien, la intervención en crisis tiene tres etapas que son claves. Todas son igual de importantes. La primera etapa es la preparación, en la cual las personas que brindarán la ayuda deben informarse sobre la situación que han vivido las personas damnificadas y sobre el contexto cultural de estas personas, puesto que cuando entramos a un nuevo espacio, tenemos que entrar con mucho respeto, con mucha empatía, y establecer en un inicio una alianza, un reporte con las personas. Y para eso necesitamos saber cuáles son las características específicas de su contexto cultural, qué normas, qué costumbres tienen, para adaptarnos a aquellas normas y costumbres. La segunda etapa es la etapa de primera ayuda psicológica o la etapa de respuestas mínimas, que es aquí donde nos vamos a detener, puesto que es aquí donde se interviene principalmente. Y la tercera etapa es la etapa de respuestas integrales o de respuestas a mediano plazo, que tiene que ver con el monitoreo de la situación de crisis y con el fomentar recursos colectivos del grupo y estrategias de afrontamiento internas del grupo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El objetivo de la intervención en crisis en nuestro país, es decir, de acuerdo al MINSA, es lograr un correcto acompañamiento psicosocial. ¿Qué implica esto? El acompañamiento psicosocial es el conjunto de actividades que busca proteger y promover la autonomía de las personas en su propio cuidado, mental o físico, luego de una crisis, facilitando que se den actividades de apoyo mutuo y acciones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? El acompañamiento psicosocial incluye todo el proceso de intervención. Incluye la primera ayuda psicológica, pero va más allá de eso. Luego de la primera ayuda psicológica, que es menos autónoma y quizás en algunos sentidos más asistencial, damos paso a que las personas y la comunidad puedan potenciar sus recursos individuales y grupales para así tomar en sus manos la propia salida de esta situación de crisis. Entonces, el acompañamiento psicosocial es la intervención en su conjunto. Nosotros y nosotras nos enfocaremos en la primera ayuda psicológica, que es este paso inicial. La primera ayuda psicológica es central para potenciar los recursos y las estrategias de afrontamiento de una persona o de un grupo cuando se acaba de dar la situación de crisis. Implica las acciones inmediatas. Ojo con esta palabra. Inmediatas porque lo ideal es que la primera ayuda psicológica se dé lo más pronto posible. Inecesarias para salvaguardar la vida y la integridad emocional de las personas afectadas por una emergencia o por un desastre. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, propone un modelo de primeros auxilios psicológicos. Sus siglas, PAP. Y el MINSA, el Ministerio de Salud en el Perú, sigue esta propuesta y este modelo de la OMS. Hay otras entidades, además, que proponen otro modelo llamado RAPID, por sus siglas en inglés, o CARES, por sus siglas en español. Nosotros y nosotras vamos a revisar ambos modelos. Ahora, ¿cómo aplicamos estos conocimientos? Pensemos en una situación de emergencia que se dio en nuestro país en el 2007, que fue el terremoto del Perú, cuyo epicentro fue en Pisco. Esta crisis afectó la integridad física y mental de la población más vulnerable. Es decir, cuando hacemos la evaluación de si es o no es una crisis, es importante que notemos si es que afectó la integridad o la salud física y mental de las personas. En el caso del terremoto de Pisco, sí lo hizo. Luego, tenemos que pensar en cuál fue la preparación que tuvieron que hacer los organismos de ayuda, llámese equipos de rescate, bomberos, ambulancias, policía, fuerzas armadas, las autoridades y las brigadas psicológicas, que se desplegaron desde diferentes instituciones para poder acercarse a ayudar en esta situación de emergencia. De hecho, las brigadas psicológicas utilizaron el plan o la propuesta del Ministerio de Salud de los primeros auxilios psicológicos para poder intervenir en la zona de desastre. Luego, se establecieron planes de recuperación a mediano y largo plazo, es decir, planes de acompañamiento psicosocial que, de hecho, hasta el día de hoy siguen en actividad. Se propuso un plan de reestructuración y de desplazamiento para aquellas personas, por ejemplo, que habían perdido su vivienda. Y, finalmente, se potenció que los recursos colectivos, es decir, los recursos de la población, se desplieguen, puesto que los organismos de ayuda y las autoridades, así como las brigadas psicológicas, no se iban a quedar eternamente en la zona de desastre. Iban a intervenir por determinada cantidad de tiempo y, luego, la población debe, o lo mejor en el ideal, es que se encarguen de su propia autonomía y participación para salir adelante de una situación en crisis. El ejemplo que acabamos de proponer del terremoto de Pisco del 2007 es un ejemplo de una situación de crisis en la que podemos observar todo el proceso de acompañamiento psicosocial. La fase de preparación, en segundo lugar, la fase de respuestas mínimas o de primera ayuda psicológica, y, en tercer lugar, la fase de respuestas integrales. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo aplico la primera ayuda psicológica? ¿Cómo pongo en práctica estos modelos revisados de primera ayuda psicológica? ¿Qué etapas tienen y qué implican? Y eso lo veremos en los siguientes temas. Para resumir lo aprendido, hemos visto que una crisis pone en riesgo la salud física y o mental de las personas afectadas, y esto lo tenemos que evaluar para poder hablar de crisis. Una crisis, además, es diferente a un desastre. Se interviene desde un proceso macro llamado acompañamiento psicosocial, que incluye una etapa de preparación en la que debemos informarnos sobre la situación de crisis y sobre el contexto cultural de las personas con las que trabajaremos. Una segunda etapa de primera ayuda psicológica o de respuestas mínimas, que es inmediata. Y una tercera etapa de respuestas integrales, que implica una serie de respuestas a mediano y a largo plazo para potenciar los recursos individuales y grupales de la comunidad afectada. Veremos juntos y juntas, además, dos modelos de primera ayuda psicológica. Los PAP o primeros auxilios psicológicos y el método CARES. Los primeros auxilios psicológicos, habiendo sido propuestos por la Organización Mundial de la Salud y adoptados como medida oficial por nuestro Ministerio de Salud del Perú. Gracias. 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 Gracias.